El proyecto acaba con el reclutamiento de campesinos y las batidas. Además, los bachilleros que venían prestando servicio por 12 meses ahora lo harán por 18. Un tema importantísimo. Ya le pagarán hasta 500 mil pesos el 70% de un salario mínimo a las personas que quieran prestar el servicio militar. Ya no será el 15%, solamente 100 mil pesos. También pasa el servicio militar de 24 meses a 18 meses. Hay equidad para que los campesinos que prestaban 24 meses presten el servicio militar por 18 meses. La iniciativa coloca topes además al cobro de la libreta militar. Máximo una persona podrá pagar hasta 14 millones de pesos y mínimo 400 mil pesos para acceder a la libreta militar. El proyecto le brinda a los trabajadores y profesionales hasta un año para definir su situación militar. Mientras tanto, podrán seguir laborando y estudiando.